qué tal chicos bienvenidos de vuelta a mi hermoso canal claro que sí bienvenidos y como habíamos quedado en el siguiente obviamente en este capítulo pues y vamos a ir directo con el viaje de allí el código del guerrero así que vamos allá vamos allá el viento nos guía hacia la nueva misión pero vamos con nobu nobu que significa confianza y ya lo recordé posada del descanso territorio mongol ok pues creo que aquí nos tenemos que bajar aunque todavía no es el no es el mapa como tal mira pero que les parece si vamos damos una chequeadita me imagino que son puntos de control como en el far cry ufa que es eso bueno bueno es como en far cry que tienes que ir a los puntos de control y tienes que ir matando a a los si a los enemigos para ganar aliados este muestra lo que tienen no rajo no rajo va 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 eso me pasa por confiadito toncito no rajo huelgrando de trato face 1 no 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 a la segunda oh madre mía venga che vente vente papi ah y ahora si todos no como 2 que vente 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 vete vente 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 y vente porque si no puede que nos maten Es lo que iba, como vio este tipo de presión ¡Vamos! ¡Vámonos! Y eso, sí, sí me molesta bastante Porque da un poquito de rabia ¡Vámonos! 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 Yo no le voy a chingar una de estas cosas Salvamos a la chica que está aquí Agarramos el acero Para mejorarnos el arma El hierro Es por escapar Y... Creo que... Que ya Como les decía, este es un punto de control El cual obviamente se tiene que liberar Y... Pues... Pues, 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 pues... Nosotros... Uh... Mira, es como ir por... Debajo del piso, ¿no? ¿No? A lo mejor... ¿Qué le parece? Si subimos... Tomamos el demás material que hay aquí Hierro... Provisiones... No sé Y... Ahorita desafiamos a los demás guerreros Claramente los pondré la parte en la que... En la que ya los estoy haciendo bien Como esta podría ser Que ya hemos acabado Vamos a desafiar a los demás Vamos a... Vamos a... Líder asesinado Ven Agua, dos, ok Como les decía Eso lo que va haciendo Es liberando puntos Y esos puntos nos ayudan A desbloquear mejoras Obviamente Muy bien Ok, ya estamos cerca de Yuna De la chicuela esta Y montar Pero ese no es Nuestro caballo Me embarca Me chico Chico bueno Y que nos sople el viento Bueno, me imagino que ya voy O estoy cerca Porque Ya me ponen el viento Pero Ahí está el viento Lo enseñaré a que se seca Y ahí está Yuna Vamos a agarrar El bambú Ahí está Está loquita La chica Hablar Hiciste un buen trabajo No lo oí cuando se acercaba Me distraje Estas personas vieron a unos mongoles Que llevaban prisioneros río arriba Había un herrero ¿Tu hermano? Eso parece Lo llevaban a una base Cerca de la encenada de Caneda Conozco el lugar Conozco el lugar El caer Del guerrero Perdón si habla así Pero Tengo sueño ¿Encontraste un samurai Para liberar a tu tío? Aún no Pero seguiré buscando Pronto encontrarás a alguien Ok Ahora tengo que ir Directito Ahí a donde indica Ufa Esos son los objetos y recursos Que obtengas En un menú De coleccionables ¿Vale? Bien Miren Esto es lo que he Descubierto Y ahora tengo que ir a sacando Pues Nos vemos hasta allá Chicos Ahora Bueno Vale El viento es Ahora sí Nos vemos Ahora Venga 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 Vamos rápido Saca te ayudará Después de que lo salvemos Ya falta poco Para ver Tienes suerte de tenerte No creo que esté de acuerdo Oye Espérame Espérame Para eso están los hermanos ¿Y tú? ¿Tienes hermanos o hermanas? El señor Shimura Es mi único familiar ¿Qué harás cuando esté libre? Respirar profundo Porque sabré que nuestra isla Aún tiene salvación ¿Estás convencido? Lo vi salir victorioso De situaciones imposibles Y cuando tu hermano sea libre ¿Qué sigue? Para ser honesta No he tenido tiempo de pensar ¿Cabalgas bien? ¿Cómo están tus heridas? Casi curadas Tus funcionaron No hablas mucho De tus sentimientos ¿No? Supongo que no Mi tío dice Que un samurái Domina sus emociones Como domina Un caballo O una espada Es difícil vivir así No se supone Que sea fácil ¿Quién dijo Que lo sería? ¿Quién dijo Que era fácil Cada cosa lleva Su respectivo sacrificio Y pues Suposamente Creo que a ver es bien A ver Su respectivo sacrificio Pues Claro Depende Si lo quieres obtener Pues arriesgarás todo Y no te importará Cuanto tarde en llegar Pero esperará Y perseverarás Hasta que llegue el momento Y que obtengas Aquello Por lo que te has esforzado Hay un lugar adelante Donde se ve el río Nos dará una buena vista De la base mongola Ya que si llegamos A ver A ver Pero por qué Ok Era cara Esa es la base Es difícil entrar Los mongoles Armaron ese lugar En pocos días Debe haber un modo De entrar Veamos Y se explora A ver Si le pusieron Dos mongoles Tenemos que alcanzar a Taka Sin ponerlo en peligro Encontraremos una forma segura Impresionantes defensas traseras Podríamos escalar por ese lado Si están flojas Nos delatarían Alertarían a los guardias Ok El muro del frente Sigue en construcción Podríamos entrar ahí Pues vamos para allá Busquemos un hueco En la pared frontal Entremos Y matemos a los mongoles Ahí mismo Si algo sale mal Matarán a los prisioneros Ya lo vi antes Debemos ir en silencio Como ladrones ¿Y eso está mal? Antes de los samuráis La isla era gobernada Por criminales Cambiamos eso Para imponer Ordenes Sí, güey Venga 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 El muro Venga Venga La Venga Venga Vale Venga ¡Gracias! H cynomen Para imponer Ten y justicia. Vivimos con un código de honor. Y a veces morimos por él. Guerreros como mi padre, que quería darnos un hogar seguro. Yo quiero lo mismo, pero debemos defendernos. Le prometí a mi tío que jamás rompería el código. Pues tuércelo. Salva a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos. A ver qué nos espera. Quedémonos aquí hasta que oscurezca. Vamos. Pues es que hay... Taka, has sufrido mucho, incluso antes de la invasión. Pero tú lo cuidaste. Tenía que hacerlo. Odiaba que robara. Pero habríamos muerto de hambre. No tenía elección. Tampoco elegí ser un samurái. Pero iré en contra de mis instintos, mi código. Es mejor que ser aniquilado por los mongoles. Hay que luchar. Es que hay promesas que se tienen que romper. Claramente. Porque vamos. En la guerra y en el amor todo se vale. Si nos ven, matarán a los prisioneros. Pues guardemos silencio. Y cortémosles la garganta. Vamos, tienes que evolucionar, hijo mío. Porque, imagínate. Si quieres ir y enfrentar a todos de frente... Oh, vaya, vaya tontería la que he dicho, ¿verdad? Pero bueno, es... Tengo sueño. Si quieres ir por la vida y enfrentarlos cara a cara... Pues claramente... No vas a poder... Le echar a un ejército. Va a llegar el momento en que tú se atacarán juntos. Y fallarás en tu misión. Es mejor romper el código. No es fuerte para alguien que... Estaba atado. Pero... Si quieres algo... Abrázalo. Defiéndelo con tus dos brazos. ¿Qué opinas, Jim? El oso está cojeando. ¿Tu flecha lo hidió? Los animales heridos son más peligrosos. Mantente alerta. Sí, tío. Persíguelo. No sabía que aquí vivían osos. No viven aquí. Algunos migraron por los conflictos de Iarikawa. Es culpa de los rebeldes. Deberían convertirse en alimento de este oso. No somos bárbaros, Jim. Es que hay gente que... Que es muy hija de puta, ¿eh? Que a veces... Incluso es... Por más que seas piadoso... No se merece el respeto ni una muerte digno. A veces... Es que uno tiene que ser cruel y despiadado... Con ese tipo de personas. Pero bueno, es un juego y no me lío. El oso tropezó aquí. ¿Está muriendo? No. Pero estamos cerca. Vamos a ver. Pues sigamos. En la búsqueda. Lo más seguro es que... Nos va a salir de frente. El muy cabrón. Prepárate, Jim. Sí, tío. Si sigue vivo, ¿puedo dispararle? Demuestra que sabes controlarte. Entonces, tal vez te deje. Ahí hay más sangre. Y... Por consiguiente, el oso ya se está muriendo. ¡Lo tenemos! Cuidado. Puede que esté vivo. ¡Uy! Pobre animal. Esta flecha no pudo haberlo matado. No. Mira, tío. Tiene un tajo al costado. No es de una flecha. ¿Es otro animal? ¡Oh! Un asesino. De Yarikawa. ¡Traidor! ¡Ibas a apuñalar al Chito por la espalda! ¡Señor Sakai! ¡Contrólate! No somos criminales. Como este hombre. ¡Somos samuráis! ¡Trató de matarte! Debe pagar por su crimen. Con la vida. Míralo a los ojos. Enséñale que un samurái nunca actúa con temor ni con ira. Y quítale la vida. Con honor. Amor. 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 Cuando peleamos, miramos de frente al enemigo. Y cuando le quitamos la vida. Sostenemos la mirada. Con coraje. Y respeto. Así somos los samuráis. Solo los cobardes atacan en las sombras. Muy bien dicho, pero, como he dicho antes, hay cosas que se tienen que quebrantar para poder salvar a un ser querido, a alguien que amamos. Y si eso violenta nuestras creencias y la forma en que vivimos la vida, pues, lástima. Jin. ¿Qué pasa? Busquemos a tu hermano. Estás viendo, hija mía, que no puede con eso. No deben vernos. Usa tus sentidos. Piensa y actúa como ladrón. Ah, cabrón. No sé si se mamó, eh. Vale. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es... Es ir cautelosos. Y... Rápido, rápido. Ahí. Rápido. Ahora vamos aquí. Más rápido posible. Ahí hay uno, ahí es al otro agachado. Y por este... Vamos. Eso sí, los cuerpos me imagino que... Ojalá y tenga... La inteligencia artificial. Sé un poco mejor. Y si detectan algún... Y si detectan algún... Algún... Algún cartón, pues. Que tengas que buscar. Vamos a ver eso. A ver qué tal... Qué tal se... Desarrolla. Mira. Aquí hay más cosas. Miren, si no lo habíamos visto. Para abajo. La verdad... Lo siento. Siento ser yo el que te maneje. Pero creo que el juego te obliga a pelear de esta forma. Así que... No tenemos de otra. Vamos. Mira, 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 mira. Aquí hay otro suministro. Vámonos. Y... Me imagino que los suministros igual se podrán cambiar ya con otro tipo de gente. Por cosas. Mejoras de algo. Y... Muérete tú. Las animaciones... Son un poco extrañas. Bleh. Me da igual. Yuna, ese es... No, no. Hay que liberarlo. Uy, está muerto. No lo siento, mi amigo mío. No lo siento. Pero qué puta mierda. Mierda, güey. Qué despiadados. Qué cabrones. Qué tipo de gentías. Este tipo de mierdas. Ser tan cabrón, güey. Como para... Poner cabezas. Animales ahí colgando. Es que de verdad, eh. Mira. Ahí. Un prisionero. De acá. Veamos. Espera. No es mi hermano. Mierda. Mira. Te voy a liberar, pero no creo que hagas... La típica mierda de... ¿Cómo entraste aquí? Vámonos. No es seguro hablar aquí. Vamos. Chacto. Cállate. Y vamos por el último. Cauteloso. Sigiloso. Está mirando de frente. Es que paso de él. Me imagino que debe haber alguna forma de enterar. Con algún piso. Pero... Me estás juntando de eso. De verdad. Mira. Creo que ya hemos... Cumplido con nuestra misión. De venir. Y al registro. Ok. Claro. Suministro. No sé qué he agarrado ahí arriba. Espero que hayan sido suministro. Sí. Ok. Bueno. Aquí es todo. ¿Qué? Creo que... Se puede proseguir por acá. Ok. Vamos. Vamos al río. Estaremos seguros ahí. Uf. ¡Ah! Uy. Tantito. Por un momento pensé que era malo por la vestimenta de la chica. ¿Eres un ron en casa? Era. Me aparté cuando empezaron a escasear las raciones. Capturaron al señor Shimura. Y necesito más espadas para liberarlo. ¿Buscas trabajo? No. Pero tal vez los otros cazan, sí. ¡Ah! Lo último que supe fue que cazaban mongoles en Tsutsu. En la costa, cerca de las praderas de Kishi. ¿Qué huevos? Los tuyos. No, no quiero trabajar. Claro. ¿Y qué? ¿El pueblo qué? Da igual, ¿no? Voy a cabrón, ¿eh? Se me hizo enojar. No. No busco. ¿Qué? Yo escucho decirles que le corto toda la cabezota, ¿eh? Tu cabrón. Buscamos a mi hermano. Un herrero llamado Taka. No lo conozco, pero por aquí pasan muchos prisioneros. Bah, ya dijiste. Entonces, ¿ya habrá pasado a lo mejor por aquí el compañero? Ya será. Dijiste que transportaban a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y había un herrero en el último grupo. Un hombre joven con barba de Iarikawa, creo. Espero que tengas razón. Ojalá encuentres a ese herrero. ¿Es el Taka Taka? Taka está vivo en Bahía Azamo. Hay muros alrededor del pueblo. Si atacamos sin un plan, solo correrá más peligro. Tengo un amigo que puede hacernos entrar. Búscalo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jim. Taka forjará lo que necesites una vez que lo hayamos liberado. Pero luego, nos iremos de la isla. Ya viste lo que están haciendo los mongoles. El señor Shimura puede detenerlos. Quédate. Ayúdanos a luchar por nuestro hogar. Mi hogar está donde estemos Taka y yo. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo. En la frontera con Tsu. Nos veremos ahí. Sé que no fue fácil. Romper tu código. Hice lo que debía hacer. Gracias. Güey, pero oye. Qué cabrona es. Verga, güey. ¿Cómo? Señor Shimura. Te mereces algo mejor. Convence a tu pueblo para que deje de resistirse. Entonces, serás libre. No me hagas perder el tiempo. Mátame. Crees que has perdido todo. Pero tu sobrino aún vive. Jin. Controlamos los caminos. ¿Cómo? Construimos bases de guerra en tus pueblos. Podemos ver todo. Y lo encontraremos. El señor Sakai luchará hasta la muerte. Yo también. Lo amas. Tal como amas a tu pueblo. Eres un padre para ellos. Vas a abandonar a tus hijos. No te los daré como esclavos. Guau. El código del guerrero. Genial. Pues creo que se ha acabado la primera, ¿no? Porque... Ufa, ¿eh? Obviamente un puntito. Otro punto. Y así nos quedamos. Ok. Obtiviste un punto de técnica. Úselo para aprender. Poder ser técnicas nuevas. Que te ayudarán. A luchar contra los mongoles. Vale. El señor Shintoista. Donde podrás encontrar nuevos amuletos. Ok, ok, ok. Bueno, pues esto ya... Ya lo veo yo. Por lo visto. Hemos acabado lo que es esta misión. Porque son misiones principales. Las misiones principales son como esa... Como esa. Que son las doraditas. Y... Y ahora lo demás. Como eso de ubicaciones... Este... Este tipo. Castillo Kaneda. Que es contra el jefe este. Me imagino que esto es para la gente que... Que esto lo controla. Y que domina rápido el juego. Hace poder llegar y enfrentarte contra el señor... Kogedan. No sé si lo que se llama. Okuda. Algo así. Y si vas... Y te la rifas como los grandes. Me imagino que acabas el juego. Y ya está. Pero bueno. Eso lo dejaremos. Para el siguiente vídeo. Yo creo que sí. A ver. Sí, sí, sí. Bueno. Hasta aquí el primer acto. De rescatar al señor Shimura. Sé que no está completado. Obviamente. Porque lleva un proceso más largo. Que simplemente ir y rescatarlo ya. Hasta aquí dejaré el vídeo de hoy, chicos. Espero recibir su apoyo. De verdad. Espero que les esté gustando el contenido. Este grandioso juego. Que a mí en lo personal me está encantando. Y pues detrás de cámaras. Si llego a encontrar algo curioso o genial. Pues se lo puede. En el siguiente vídeo. Así que ya es. Aquí lo dejamos. Si os ha gustado el vídeo. Dejen su like. Si no les ha gustado. Dejen su dislike. Porque no. Claro. Yo acepto todo. Como ya lo saben. Y. Si te dan ganas de suscribirte. Pues hazlo. Que no cuesta nada. Un saludo, chicos. Que pasen un buen día. Independientemente. De la hora. En lo que les estén mirando. Un saludito. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.